El uso del barbijo, la distancia social, todo lo que está referido a la interacción se ha modificado de una manera drástica. Por ahí uno acostumbrado a charlar con los demás, en mi caso a charlar con mucha gente, a sonreír, la expresión. La verdad es que la sonrisa se pierde, alguna gente se la nota por arriba del barbijo el movimiento de la sonrisa, pero casi no. Y bueno que hay gente que ahí dicen la verdad, son honestas, se ven cuando mienten y cuando mienten. Lamentablemente ahora se miran los ojos a la gente, realmente estaba olvidado de eso. Los ojos hablan mucho, creo yo. Necesitamos el contacto visual y lógicamente que al tener un barbijo ese contacto visual se sobredimensiona. Me llama la atención los cuerpos de por sí en la cotidianidad, como las situaciones, hay algo del teatro que me lleva a observar eso casi sin querer. Y ahora con la pandemia es como, y el barbijo, mucho de esa atención que iba como colocada más en todo el cuerpo de mi parte, se detuvo más en esto, en los ojos. Que es como casi, nada, nos taparon alguna parte de la cara, entonces el foco va a ir como mucho a lo que se está viendo más que lo que no se ve. También es muy simbólico todo, es muy simbólico que todo lo que nos quede sea para ver y nos tengamos que callar un poco. Miramos a las personas para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo cuando tiene el rostro cubierto con un barbijo. Cuando no teníamos el barbijo también buscábamos el contacto visual. Solo que ahora, al ser quizás el único elemento disponible o uno de los pocos elementos disponibles en la interacción, buscamos con mayor énfasis el contacto visual. Pero si no nos hablan y no son conocidas, lo que está ocurriendo es que tendemos a perder el contacto visual. Eso se debe a una de las emociones básicas, que es el miedo. El miedo a contagiar, por ejemplo. Cuando vamos por la calle, vemos que las personas están casi de costado cuando se aproximan a otras. Y tratan de perder el contacto visual, de mirar hacia otro lugar, a menos que se trate de una persona con la que obligadamente tenemos que interactuar. Esto lo que ha hecho es generar otras emociones, además del miedo. La culpa, mirar hacia abajo a ese costado cuando cruzamos a una persona, porque nos sentimos culpables también de tener que estar en un lugar público cuando todos los medios nos están recomendando quedarnos en casa. Trato ahora de mirar menos. Por ahí cuando veo que viene mucha gente, cierro los ojos y bajo la cabeza, porque también entra por los lagrimales el virus. Entonces miro menos, ¿entendés que antes? Antes, bueno, así uno iba con la mirada alta y ahora es como yo, ¿no? Yo, por ahí bajo la cabeza cuando veo que viene mucha gente. Lee John Lee, que es un escritor, es poeta, hace un paradigma de la poesía con el ADN y dice que es como la mayor cantidad de información posible en el menor espacio posible. Todo de forma armónica. Nada, creo que algo de eso sucede en las miradas, como el mirar sin poder decir nada y transmitir muchas cosas o expresar muchas cosas. Como en la poesía. Busco una mirada sostenida entre tantas caras repetidas. Ojos que me miren, que me vean. Solo una mirada compartida entre tantas caras confundidas. Busco quienes tienen ese brillo en los ojos. Cómplices del cielo. Pájaros atentos que planean de reojo fábulas humanas. Busco una mirada creativa entre tantas caras fugitivas. Los maquilladores justamente estamos enseñando a que puedan, las mujeres sobre todo, poner ese punto de atención y ese foco en la mirada, en los ojos, que son los que, como me gusta a mí decir, ahora aprendemos a sonreír con la mirada. Me parece que ahora una parte de la comunicación importante ya era, ¿no? Que nos expresamos mucho con los ojos y ahora más. Incluso para mí que no hablo muy bien castellano, así que me ayudaba mucho la expresión de los labios. De todo, ahora no tengo eso. Ahora con la expresión de las manos, con los ojos, todo, todo es muy importante. Por los ojos pasa lo comunicacional, por la boca lo sensual. Pero, ¿qué pasa si en el diario vivir tenemos tapada la boca? Entonces vamos a llevar toda la expresión y toda esa comunicación también a los ojos. Así que esto es una cuestión de elección, pero en este caso no nos queda esa elección. Es solamente poder trabajar con los ojos. Pero creo que lo que más es difícil de armar, como lo más complicado de hacer un artificio, es como la mirada. Creo que la mirada es algo que tiene mucha sinceridad, mucha profundidad, lo que se puede llegar a ver. Es lo que menos hemos aprendido a controlar en la vida. Cuando nos emociona algo, no podemos decir que no se mojen mis ojos. Es imposible, es imposible. Podemos controlar algunas cosas y adquirir algunos códigos, pero nunca va a ser todo. Y también hay como una necesidad de buscar a través de lo que nos queda visualmente, que se nos ve. A veces ya sabemos cuál es la intencionalidad de una mirada y de la otra porque nos conocemos. Sería diferente si nosotros vamos con tapabocas a otro país que también están usando tapabocas. Entonces es más difícil encontrar ese código social en el que ambas miradas encuentren un único sentido. Cuando alguien sonríe, aprendió a sonreír más fuerte. Ahora nos escuchamos, cosa que antes no lo hacíamos. Es tedioso tener que andar con algo todo el día en el rostro, pero bueno, uno se acostumbra. Hay que ser responsable también. Para que una especie cambie sus comportamientos de una manera radical y definitiva, deberíamos tener quizás 30 años de pandemia. No alcanza seis meses, ni un año, ni dos, para cambiar el comportamiento de toda la humanidad. Ahora sí, mientras todavía la pandemia no se va, quedémonos en casa, seamos cuidadosos y recordemos que las emociones de todas maneras se pueden ver aunque tengamos barbijo. Porque nuestro cuerpo siempre sigue expresando de distintas maneras cómo nos sentimos. Creo que la mirada tiene algo singular y tiene como cierta pureza. Nada, muestra mucho el universo de alguien. Mi querido y admirado Darío Z, él dijo, quién sabe, cuando nos saquemos el barbijo y termine la pandemia, todavía nos quede el barbijo del miedo. Quizás ese barbijo mental va a ser mucho más intenso que el de tela que usamos hoy para salir a interactuar con otras personas.